Mira Juan, este ensucia Juan, como me tira un papelico Baneado Que os gusta mucho tirar mierda al suelo Mandarina Ah, ahí está la mandarina Ah, amigo Mira, a ver ¿Cómo? Pizza ¿Eh? No, 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 que Juan quiere una mandarina entera ¡Juan, no! ¡Juan! ¿Cómo que quiere una mandarina entera? ¿Cómo lo hago? ¡Ay, espera que te la quito! ¿Cómo lo hago? Te la quito ¿O no te la quito? Pero es que... ¡Juan, ¿qué quieres, hijo? Esto no va, eh Esto no va, María Eh No, esto no va, eh, María ¿Y si pones todo en un plato? Marijo, digo, la mandarina Soy unos cabrones No va, eh ¿Pero qué quiere? No va, eh Pero será solo un trozo No va No estoy entendiendo nada No va, eh No va lo de la mandarina, eh En el mismo plato Coge varios en el mismo... No puedes, ¿no? No me deja, no me deja ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Sí, no puede! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Pero llevo tres! ¡Corre insensata! ¡Corre! Vale, coge, coge eso Y sírveselo a Miquito ¡Ay, joder! Eso es para Miquito ¡Ay! Aquí tiene otra, aquí tiene otra ¡Ah! ¡No puedo coger esa! ¡Vale, esta, esta, esta! ¡Más, más, 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 más! ¡Miquito, no es por culo! ¡Hostia, soy muy pidones! ¡No, hombre, no! ¡Hostia, qué agobio! ¡Hostia, no! Lo de la mandarina me estáis jodiendo, eh ¡Oye! Lo de la mandarina es una mierda, eh No, 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 no puede ser ¡Hostia, por los pelos no hemos perdido a Juan, eh! ¡Hostia, pero íbamos a perder ya, eh! El mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Que hay alguien en la cola! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se queda afuera! ¡Que se queda afuera! ¿Y qué le falta? ¡Qué le falta! ¡Espacio! ¡Aquí! ¡Didi con Didi! ¡Qué perro! ¡Didi con Didi!